Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno de la marca Matchbox y no es un vehículo ficticio de esta marca especialista en autos a escala, sino que más bien es uno de la vida real y bueno, en esta ocasión se trata de una camioneta de rescate animal y la que vamos a comentar será la camioneta Ford F-150 Animal Control versión Matchbox bueno, acá pueden ver esta camioneta, tal cual les dije, esta es una camioneta de rescate animal y su nombre es Ford F-150 Animal Control bueno, como todos sabemos, esta es precisamente de la última generación de este modelo de camioneta pick-up de la marca del Ovalo Azul precisamente de la generación de entre los años 2015 y 2020 y bueno, como todos sabemos, bueno, la versión de la séptima generación de la F-150 tiene los siguientes motores tiene motores tipo V6 que son de 3,5 y 3,7 litros también tiene un Eco Bus que es también tipo V6 que es de 3,5 litros y también tiene un V8 que es de 5 litros también posee otro, también hay otro motor Eco Bus también tipo V6 pero este es de 2,7 litros y está ranurado por encima del tipo V6 que es de aspiración natural que es de 3,5 litros este último, según lo que dice acá Wikipedia tiene como potencia 325 caballos y como par motor tiene 375 libras por pie de torque bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a los datos técnicos de esta camioneta recordemos que la primera generación se lanzó de manera oficial en el año 1980 es decir, hace ya más de 40 años y bueno bueno, y acá pueden verla bueno, como yo ya les dije al principio esta es una camioneta de rescate animal podemos ver dentro de sus detalles bueno, podemos ver que la parte delantera o sea, la cabina es de color blanca podemos ver que la parte en donde van los animales rescatados es de color gris mate podemos ver que las llantas son en cromado plateado bueno, podemos ver ahí bueno, podemos ver que ahí dice Animal Protection Rescue que significa rescate y protección animal podemos ver que ahí tiene una patita de perro al lado de la puerta podemos ver que la puerta está simulada y al igual que está simulada la chapa y bueno, también está pintada y podemos ver que en la puerta bueno, en la puerta podemos ver que tiene una señalética en colores plateado y rojo podemos ver que en la puerta está en la puerta se puede ver la sombra de un perro y la otra es de un gato precisamente los dos animales domésticos y ahí podemos ver un escudo en el cual se ve también un perro y un gato y dos cruces médicas y podemos ver que dice una leyenda que no alcanzo a leer para nada y podemos ver que ahí dice Unit 4 que quiere decir unidad 4 en inglés bueno bueno, podemos ver que bueno, aquí están simuladas las puertas en donde se transportan a los animales rescatados bueno, acá también tiene simulada una puerta en la parte trasera las luces están simuladas pero no pintadas bueno, podemos ver que tiene simulado un ventilador para darle un aire más fresco para que puedan respirar los animales rescatados por este vehículo y acá también tiene un aire acondicionado precisamente y bueno, podemos ver que tiene una luz de sirena una luz de sirena que al igual que los cristales de que al igual que los cristales del parabrisas y las ventanas laterales también es de color azul azul claro bueno, en realidad en realidad me corrijo no tienen cristales las ventanas laterales son abiertas y bueno podemos ver que bueno, podemos ver que están simulados los limpios parabrisas así como también los retrovisores está simulado también el capó del vehículo bueno, podemos ver que también está simulada la parte frontal está simulada, por ejemplo está simulado el parachoques o paragolpes como quieran decirle las luces las luces los faros están simulados pero no pintados no detallados y bueno y podemos ver el logotipo de Ford en el centro de la parrilla pero no pero tampoco está detallado muy, muy bonito y bueno y acá acá están los mismos detalles de este otro lado muy, muy bonita está esta camioneta bueno bueno podemos ver que las ruedas de las ruedas de mi de mi camioneta pueden pueden permitir que el vehículo se mueva libremente y bueno bueno para recomendarlo bueno se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Matchbox a los fanáticos de otras marcas especialistas en autitos a escala también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de los vehículos de emergencia a escala bueno y además este lo compré en un supermercado acá en Santiago hace casi una semana me costó bien barato y bueno y además y además quiero decirles que voy a detenerme un poco con respecto a comprar juguetes porque debido a que este gobierno estúpido del presidente Piñera no está no está permitiendo compra de compra de productos no esenciales no está no se está permitiendo eso acá en Chile y bueno así que voy a detenerme detenerme por un momento en comprar juguetes y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar también de suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao gracias ya no ya